pero creo que lo más saludable es no hacerlo Lorena Cuello Lorena, no se revisa el teléfono de los hombres no, 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 y de las mujeres tampoco porque yo creo, mira, yo nunca le he revisado el teléfono celular a nadie pero en mi relación anterior sí lo hice porque él también me revisaba el celular me exigía la contraseña o que tenga el teléfono sin clave pero ahí está, pues uno cuando se enamora se vuelve estúpida uno no te puede dejar atropellar sus derechos de nadie bueno, eso sí es verdad no, los derechos son irrenunciables uno no se puede dejar atropellar los derechos de uno usted tiene el derecho de tener clave su teléfono porque si el más se casó con usted si no confía en usted, el problema de él claro, hay que mantener siempre la privacidad y como yo digo, hay conversaciones con amigos, con amigas que te cuentan sus secretos o sus cosas personales para ti y a mí sí me dolió muchísimo, más de una ocasión que la traición vino de esa manera que él tuvo el atrevimiento de revisar mi celular y de saber cosas personales de mis amigas que yo ni siquiera le había contado entonces sí, yo lo sentí como una traición, una deslealtad que él leyera cosas personales de otra persona, amiga suya de otra persona, amiga mía entonces, me parece, por eso es que yo considero o sea, el teléfono no se puede revisar y los hombres somos enseguida, andamos difamados uy, esa mami, yo vi en el teléfono de mi mujer que esa mami, es que así somos es que así le pasó a usted sí, sí me pasó y luego no te lleves con esa mujer porque es así y en realidad yo creo que tu entorno nunca va a estar con las personas de tu mismo criterio cuando uno llega a una etapa de madurez uno aprende a aceptar a las personas con sus errores, con sus defectos y con sus virtudes porque aquí en realidad en la tierra no hay nadie perfecto solo Dios solo Dios pero y usted también es perfecta bueno, en ciertos aspectos porque en otros aspectos sí es terrible soy terrible eso me da brujita a mí, ¿por qué? ¿por qué? ¿embruja a los hombres? no, no es que los embrujos sino que tengo como ese se enamoran de usted sexto sentido bueno, hay algunas personas que que sí, en redes sociales sí me han dicho lores que quisieran tal día tomar un café almorzar a conocerme un poco más y son entre sus amistades no hay gente que le invita a tomar un café sí, pero mejor vale conocido yo prefiero salir a tomar café con mis amigos de siempre o mis amigas con mi loca con Landy pero en el grupo de sus amigos tiene que haber alguien que que a usted le guste debe ser pero lo que pasa es que te digo algo yo tengo un defecto a mí me gustan los hombres de la sierra ¿de la sierra? sí, me gustan los serranos no sé por qué, oye yo estoy aquí en Quevedo y hay un montón de quevedeños muy chéveres guapos profesionales caballeros pero no me llaman la atención lo que pasa es que ellos no la han enamorado ¿será eso? sí, eso es no, hombre a usted la puede a ver si lo mandan a ver a todos los amigos de ella están fallando porque no la han enamorado tienen que enamorarla ellos dicen que le gustan los serranos a él me gustan los hombres de la sierra no, no tienen que enamorarla no, no es eso sino que no la han enamorado están fallando ustedes ¿por allá? no, que no la han enamorado no me han enamorado puede ser por eso ahorita estoy como en stand-by si usted tuviera cero relación yo he vivido aquí yo la enamoro yo sé enamorarme ¿eh? no sé yo sé si enamorarme ay, ¿sí? yo soy casado ah, bueno eso sí es verdad yo sí la enamoraría porque, claro oye, enamorar a una mujer es fácil porque a las mujeres les gusta que la tuerte es bonito ¿ustedes creen que enamorar a una mujer es fácil? yo no creo sí, porque oye, para mí se me hace fácil tratándola bonito dándole cariño pero es que usted ya me da cuenta que es un experto en el amor entonces no, en serio porque a ver todos los hombres lo que pasa es que muchos hombres tienen miedo a enamorar tienen miedo a hablar así son mayores si son mayores son prohibidos no hablan ¿ustedes se dan cuenta? bueno, si hay hombres que son súper tímidos que para acercarse a uno y en realidad creo que ese es el hombre que más me atrae también o sea, el hombre que es más tranquilo no, pues no habla pero usted necesita un hombre que hable que me someta no, que la enamore es que es que uno no va a enamorar con ropa con perfume uno se enamora hablando ¿será? claro como va no, que la enamore no, que la enamore